Hola, les traigo un nuevo diseño de este parecido a estas pulseras con separadores. El separador es alargado de cristal. Vamos a utilizar piedra de cristal número 8, 3 de cada color para hacer la pulsera de colores. Vamos a empezar de esta manera. Vamos a este hilo que tengo aquí es elástico, perdón por no explicarlo desde el inicio. Es este tipo de elástico que yo conseguí para este tipo de pulseras y lo estoy utilizando doble. Para esta pulsera le puse un metro porque vamos a dar una vuelta doble. Y vamos a utilizar también las tijeras que es lo más común que siempre hemos utilizado. Y vamos a ocupar piedra del número 8 para hacer este tipo de pulsera. Vamos a empezar de esta manera. Vamos a meter el elástico, va doble como les había dicho. Vamos a meter un cristal, si metemos un rosa, vamos a ir metiendo los colores intercalados porque la quiero de colores de pulsera. Entonces aquí vamos a meter primero el oscuro, voy a meter primero el azul, cielo. Y vamos a meter un separador y voy a meter dos azul, cielo. Y vamos a meter un separador y voy a meter, vamos a seguir con el rojo, un rojo. Y vamos a meter un separador y vamos a meter dos rosas. Ustedes pueden poner el color que ustedes quieran. Yo necesito ver, no confundirme con los tonos. Y vamos a poner un separador. Así. Vamos a poner una color miel, un separador. Vamos a poner dos amarillas, de esta manera, un separador. Los separadores son 22. Vamos a poner una naranja, un separador. Vamos a poner lo que es el verde, vamos a poner el más fuerte, vamos a poner dos verdes, un separador. El separador siempre van a ver que los cristales queden hacia arriba. Sí. Vamos a poner ahora en la secuencia, vamos a poner un verde. Pero es otro tipo de verde, no es el mismo que pusimos. Y un separador. De esta manera. Esta es una pulsera para una persona adulta que tenga su mano bien gruesa. Y vamos a poner lo que son dos blancas. Perdón, sí, dos blancas. Y un separador. Una vez que ustedes la tienen así, vamos a continuar con los mismos colores. Ahora vamos a poner un plateado. Y vamos a poner un separador. Ustedes pueden utilizar los separadores que ustedes quieran y los colores que ustedes deciden. Si vamos a suponer que yo decidí ponerle 22, pues es para una persona adulta o igual la pulsera va a quedar bastante grande. Una vez que ustedes recorren, pero si lleva bastante piedra, no es necesario ponerle tanto separador. Si ustedes ven que va quedando de un buen tamaño, entonces pueden ponerle menos. Yo, pues a veces pongo muchas. Por ejemplo, para este tipo de pulsera que tengo aquí, utilicé 22, pero tal vez va más cerrado y lleva menos piedra. Para el diseño que les estoy mostrando, lleva más, lleva más piedra, pero el separador depende de ustedes ya del gusto. Ok, entonces van a ir 1, 2, 1, 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 1 y aquí enseguida se iría a 2. Ustedes deciden que tono le pondrían. Entonces yo aquí meto una plateada y puse un separador y en la que sigue voy a poner una piedra. Voy a poner dos piedras moradas. Ok, ustedes deciden y ya le ponen un separador. Es del gusto de cada quien y que tan grande la quieren también. Entonces todos van en esta secuencia, llevan 1 y 2, 1 y 2, porque el regreso de las piedras van a ser en otra manera. Entonces en la siguiente vuelta. Entonces aquí llevo dos, aquí llevaría una y tendría que utilizar cualquier otro tono. Puedo utilizar el color que yo decida. Pues ustedes deciden que tono quieren poner. Por ejemplo, pues si no tienen colores muy bonitos, pueden hacerla de un solo tono o repetir los colores. Lo que ustedes deciden es el color que ustedes pueden tener de su preferencia. Yo por ejemplo, vamos a suponer que yo pongo dos negras. Vamos a suponer que ponga dos negras. Yo puedo decidir si puedo poner el color que yo quiera. Ustedes pueden poner el tono que ustedes decidan. El chiste es que van a completar su pulsera. Y van a poner el tono que ustedes decidan. Vamos a suponer que quiero combinar un dorado entre todas las zonas que tengo ahí. Puedo decidir si pongo un rojo mate o igual continuar y poner otros tonos. Ustedes deciden. Yo voy a poner una negra. Así. Y un. Perdón. Y un. Lo que es este. Un separador. Ok. Entonces. Vamos a poner una negra. Un separador. Y vamos a poner. Dos doradas. Y un separador. Porque son tres piedritas de un color. Como yo estaba diciendo. De esta manera. Y ustedes van a ver. De qué tamaño. De grande. Deciden ponerla. Entonces yo digo que a lo mejor. Más o menos es. Ahí. Donde yo deseo tener. Mi. Separación. De. Del tamaño de muñeca. De cada persona. Entonces para mí. Yo creo que así. Aquí voy a meter. Otro tono. Yo creo que aquí voy a decidir. Que ya como me queda. Lejos. Pondría. Una blanca. Pero como aquí ya me está dando. El tono de una. Y aquí soy de dos. Pues entonces yo creo que. Y aquí le pondría. Y aquí le pondría. Dos. Igual para hacerla más grande. Entonces vamos a. A poner otro separador. Vamos a poner una en color miel. Una en color miel. Y un separador. Vamos a terminar en. En lo que es en par. Para que igual no se vea. Desigual. Y aquí en la otra. Vamos a meter. Una. En color. Dos en color naranja. Ok. Para que termine. En uno acá. Así de esta manera. Miren. Así. Entonces como ya tengo así. O sea. Debes de terminar. En. En que dos. Y una aquí. Para que no nos de. Desigual. En dos y una. Así de esta manera. Entonces deja. Recorro mi. Mi cuerdita. Para poder cerrar. Y me de. La distancia que quiero. Para amarrar. Ya. Y ajustar. De esta forma. Dejenla giro. Porque. Para dar. Mi forma de derecho. Para poder amarrar. Una vez que ya la tengamos aquí. Vamos a ajustar. Vamos a echar un amarre. Y aquí vamos a hacer. Uno doble más. Y vamos a hacer. Otro doble más. Para que quede. Macizo. Una vez que ya está macizo. Así. Vamos a estirar un poquito. Y vamos a cortar. Y vamos a cortar. Cercas. Ok. Ya tengo mi. Mi pulsera. A medias. A la mitad. Ok. De esta manera. Ustedes van a empezar. Del lado que ustedes quieran. Solamente vamos a ubicar. Nuestras piedras. Así que tengamos. Todo el. El contenido. Para hacer la siguiente. La siguiente fila. Vamos a continuar. Metiendo nuestras piedritas. Vamos a meter nuestra. Aguja. De esta manera. Para continuar. Y vamos a poner. Lo que es el verde claro. Si aquí es una. Aquí vamos a meter. Dos. Dos. Y vamos a ponerlo. En el espacio. Que toca. De esta forma. Ok. Ya tengamos. Así. Metidas nuestras piedritas. En esa parte de ahí. Vamos a continuar. Aquí van. Dos blancas. Ahí vamos a meter. Solamente una. De esta forma. Aquí se lleva una. En color gris. Vamos a meter. Dos. En color gris. Para hacer la separación. Ay. Es un poquito crítico. El que la aguja. Topa con. Los espacios. Vamos a. A darle vuelta. Si aquí hay dos. Moradas. Vamos a poner. Una. Para hacer el espacio. De esta forma. Si aquí hay dos negros. Digo una negra. Vamos a poner dos. En la guía. En la que vamos. La vamos a colocar. De esta manera. Se anuda un poquito. El elástico. Porque está un poquito delgado. Y vamos a poner. Dos negras. De esta manera. Si aquí hay dos doradas. Vamos a poner una. Para continuar. Si aquí hay una. En color miel. Vamos a poner. Dos. En color miel. Si aquí hay dos. Naranjas. Aquí vamos a poner. Una. En la guía. Y si aquí hay una. En azul rey. Vamos a poner. Dos. Azul rey. Para hacer. Y seguir en la guía. Y vamos a continuar. De esta manera. En el separador. Así. Si aquí hay dos azul. Azul cielo. Vamos a poner. Solamente una. Y así vamos a continuar. Entonces. Si ustedes ven. Que aquí hay una roja. Vamos a poner. Dos. En la guía. Que sigue. Así. Para continuar. Y aquí. Si van dos. En color claro. Vamos a poner. Vamos a poner. Dos. Si aquí están dos. Perdón. Si hay dos rositas. Vamos a poner. Una. En la guía. Y así. Si aquí hay dos. O una. Vamos a poner. Lo contrario. Va. Entonces. Si aquí hay una. En color miel. Pues vamos a poner. Dos. En la guía. Y así vamos a ir continuando. O sea. Estar mal. Nuestra pulsera. Y aquí hay dos amarillas. Vamos a poner. Una. De esta forma. No es lo mismo. Estar. Poniendo atención. En el video. Y estar. O yo. Que yo. Estoy poniendo atención. En poner. Esto. Y estar viendo. Que si quede adecuadamente. El grabado. En el teléfono. O sea. Para que ustedes. Pueden hacer el trabajo. Aquí es una. Y vamos a poner. Dos. En color naranja. El chiste. Es que van dos. Donde hay una. Y así. Para continuar. Aquí hay dos verdes. Vamos a colocar. Una en la guía. Y así. Terminamos. Entonces. De esta forma. Si aquí terminamos. Vamos a. Hacer. Nuestro nudo. Vamos a tratar. De que nuestra pulsera. Haya. Quedado bien ajustada. Que quede bien ajustadito. El. El hilo. Por todos lados. Y vamos a hacer. Este nudo. Sí. Y vamos a hacerlo. Doble. De esta manera. Para que quede bien ajustada. Otra vez. Doble. Para que quede encima de ese. Este elástico. Es muy resistente. Pero poniéndolo doble. Vamos a hacerlo doble. Otra vez. Vamos a continuar. Y así. Una vez que ya tengamos. El nudo hecho. Vamos a estirar un poquito. Para que nos vea. Donde podemos cortar. Así. Ya quedó muy bonita. Nuestra pulsera. Vamos a estirarla. Para que se acomode. El elástico en medio. Y miren que bonita. Que hermosa quedó. Vean. Si no es bonita. Esta lleva menos separadores. Que la otra. Que va. Va en diferente forma. Esta fue colocada. En diferente manera. Lo que son los separadores. Siren que bonita. Haciéndola a colores. Se ve muy bonita. Entonces. Ustedes pueden hacerla. En una manera. O en la otra. Pueden hacerla. Aquí arriba. Les voy a dejar el enlace. Para este otro también. El video. Miren. Y que hermosa se ven. Entonces. Pueden ustedes hacerla. A colores. Y al combinados. Como ustedes quieran. Y miren. Que hermosa se ve. A mí me encanta. La combinación de colores. Y darle seguimiento. A todos. O sea. Ustedes. Ustedes deciden. De qué manera. La pueden utilizar. O hacer. Para que traigan. Una pulsera. Muy bonita. A colores. Miren. Esta pulsera. Aunque tenga. Los elásticos. Miren. Que bonita. Que. Como se aprecia. Que bonita. Se ve. Entonces. A mí me encantan. Los colores. Y le queda. A una persona adulta. Porque en realidad. Lleva menos. Que la anterior. Menos separadores. Y lleva más piedra. Y se ve muy bonita. Entonces. Aquí les dejo. Una nueva idea. Y ustedes verán. De qué manera. Pueden utilizarla. Y hacerla. A su gusto. Y de su preferencia. Muchas gracias. Por. Por estar atentos. A este canal. Y por continuar. Conmigo. Muchas gracias. Y los veo pronto. Hasta luego. Muchas gracias.